Muy bien hijo, antes, muy bien, 200 de daño Pero si ves un escudo y hay malos, me lo das a mí, si tú estás tumbado me lo marcas ¿Sientes la velocidad? ¿Qué va a caer en la casa? No, ten cuidado, no te tenías que caer separado tan pronto Es que tú no sabes dónde hacer bien, esto Vaya, no sé conducir bien esto ¿Y ahora quién ha caído primero, tú o yo? Yo ya estoy cogiendo cosas Yo también Yo estoy cogiendo cosas ¿Esto es de misiles o de humo? Ahí se ha tirado humos ¿Este qué hace? Puedes tirar dos de humo Viene muy bien para taparnos y que podamos subir Pero si no sabrán por dónde estamos No tengo casi, no tengo más El cargador ese te servía Ya lo he cogido Muy bien Ah, puedo tirar dos de humo Sí, puedes tirar dos de humo siempre Voy a pillar material Un momento, no me los gastes, ¿vale? Los voy a gastar yo Tú los gastas tú solo, hijo Llevo una offline No he visto offline, ¿vale? Vale Voy a coger un poco Ahora necesitamos Para mí Un contenedor ¿Sabes para qué? Para que te lo puedas subir tú también Voy a por el material que falta, ¿vale? Vale, papi Tú ves bajando a lo de craftear Que tú ya tienes los 50 No veo pilas Papi, ¿tienes alguna pistola de verdes? Sí, llevo ¿De balas verdes? ¿Pero de amarillas o de verdes? Puedes coger Ah, no, no hay más materiales por ahí, ¿verdad? Amarillas, ¿no? ¿Dices? ¿Qué dices? Amarillos, ¿dices? Balas amarillas no uso ¿Verdes? ¿De verdes? Verdes sí que uso Pero tengo bastantes, tranquila ¿Pero qué es? Uh, llevaba el morado, ¿eh? Pero vale, me vale Si coges alguna de verdes Te puedo dejar el morado O te llevas el dorado Llévatelo, llévatelo Mira, aquí hay un arma de verdes Aquí hay un hemlock A ver si veo una flashlight Aquí tienes pilas Me lo quedo Aquí hay una pila para escudo Lo que necesitaba, gracias Tengo de ataque aéreo, ¿eh? Vale, vale ¿Quieres ver Joverbomb? Cuando hay llamados Así los matamos muy fácil Sí, claro Si nos atacan Tú les tiras el ataque aéreo Pero Sí, con silencio Ya lo he cogido Tengo un montón de balas Si tienes mi arma preferida Me avisas Sí, no la he visto aún Vale Es que aquí hay malas marrones Algo de disparos por aquí Vamos Vale, va Sí, sí Los veo, los veo Van a caer aquí en la cueva Vente Voy Voy a ir súper rápido Lo más rápido que puedo, ¿vale? Corriendo no voy a ir Voy a explorar esta casa Ahí está Es algo interesante Corre, que van a la cueva Si no me equivoco Van a coger el tesoro Dani, por favor Deja de lootear Que están aquí Te estoy diciendo que vengas Vale, pues nada Lo que quieras Hay una flatline Bueno, ahora me matarán a mí Y ya está Aquí tienes la flatline No, ya la tengo yo Papi, aquí hay un longboat ¿En serio? Sí, pero lo cojo yo No, voy, voy, voy Porque esto ya Llego tarde Llego tarde y solo Ya van súper equipados Si hubiera venido conmigo Los hubiéramos matado Mientras cogían las cosas de la cueva Espérate La mira la cojo yo Ahí tienes la Ahí tienes las cosas No, para la 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 y no Para la otra Ahí la mira, ¿esta? Tuya, tuya Yo la tengo ya Todo para ti Ya la he cogido Oh, todas tus cosas Son buenas Papi ¿Qué? ¿Sabes qué? Que el cargador Amarillo Lo tengo En la flatline Ven, vamos a por el Hay un paquete ahí Corre, vente, vente, vente Vamos a abrir el paquete ese Antes de que vengan los malos A coger No se puede Gente ¿La has cogido tú? Si Nada, la mira por cuatro Por diez Pero no me gusta Vale Los tengo Están ahí Están aquí abajo No hagas ruido No te muevas Tengo uno tumbado Baja Y ayúdame Remátalo Remátalo Cúreme Cuidado que está arriba Métete, métete Métete dentro Un segundo Recargando Un buen trabajo Estamos dentro Del siguiente anillo Va a venir Quédate ahí Que tiene que venir A por la chapa ¿Ya vigilan la chapa? Si, si, si Tú vigila ahí Yo estoy vigilando La otra puerta Tírate una jeringa Tírate una jeringa Te cubro, te cubro Ella lo dice Tengo cargado La amarillo La flan La M Muy bien, muy Tengo que recambiar Al francotillador Atento Viene Sí, le he dado otra vez Dale, dale Enseguida Enseguida ha venido el otro Y me ha matado ¡Qué lástima! Que ha venido otro dúo Se lo he roto Lo has hecho muy bien Hijo 252 Muy bien Quintos